Así lo dijo el vicealcalde de la Municipalidad de Corredores, Jason High. Varios factores golpearon la agricultura y eso elevó el desempleo en la zona y se convierte en una de las grandes preocupaciones en este sector del sur. Es horrible, principalmente porque nuestro cantón es agrícola. Como saben, la palma africana es el 80% de los ingresos del cantón. Tuvimos dos grandes problemas. Uno fue la enfermedad como tal, la flecha seca que vino a bajar las producciones hasta un 70%. Y el otro es el precio internacional del mercado. Por eso hizo que las dos principales, Copagropal y Palmatica, tuvieran que bajar la cantidad de empleados, cerrar algunas partes de industrialización y esto ha complicado el tema laboral. Al mismo tiempo, en la Municipalidad de Corredores, se enfocan en una mejora importante en infraestructura. Nosotros, el proyecto estrella que sí tenemos, es mejorar la infraestructura del cantón como tal. Nosotros hace tres años que entramos en la administración, nos dimos cuenta que teníamos, aparte de los problemas normales que tiene el país, como es el tema de tramitologías, una infraestructura completamente destrozada, las carreteras intransitables, los puentes y demás tipos de infraestructura, con bastantes problemas. Esa ha sido nuestra labor durante estos primeros tres años de gobierno que tenemos. En el caso de la seguridad, el balance es positivo por parte de la Municipalidad de Corredores. En realidad, nosotros tenemos algunos puntos focales con narcotráfico, que como saben, es una frontera complicada desde ese punto de vista. Sin embargo, específicamente con asaltos a comercios y esto no es un índice, digamos, de gran problema como tal. Nosotros creemos que tenemos bastante seguridad en el cantón. Ahí fue claro que el trabajo en conjunto entre las municipalidades es fundamental para enfrentar las problemáticas que golpean la zona. Creo que sí, porque nosotros podemos especializarnos cada cantón en su mayor fortaleza. Como saben, nosotros, bueno, a pesar de que estamos muy cerca de las playas como tal, nosotros no tenemos playa en corredores, pero podemos focalizarnos precisamente en servicios para apoyar tanto a Osa como Golfito, que son dos cantones costeros. Igualmente, la parte de Cotobrus, que es una parte muy productiva, donde tierras muy fértiles, podemos hacer, junto con Buenos Aires, algún tipo de enclave entre todos para poder progresar con este caso. Nosotros ahora, por medio de FEDENSUCH, básicamente todos los alcaldes y vicealcaldes nos comunicamos continuamente y estamos uniendo esfuerzos para tratar de hacer un frente común a la problemática que nos aqueja a todos. En la última visita del gobierno a la región, se pudieron tocar algunos temas importantes que afectan al cantón de corredores. ¡Gracias! ¡Gracias!